ahora que le tiro rayo yo lo voy a ver congela el gasolón ahora parado no me mando a gasolón bien bien, mal mal, mal, mal esto pero puede estar pasando venga todo de que es venga todo de que es que tiene defensa especial y no tengo ni idea si fue dos agrados por contacto o que a ver de cuanto le bajo de tajo aéreo a ver si lo retrocedo no que si, son más rápidas son más rápidas, estaba aquí, bonita retrocedelo no, paranormal nada vámonos cucu, retrocedido y todo todo de que es bonita no, ahora no se quiere cochino, venga ya no ya basta joder, recuperaciones y de esas cosas déjenme intentar un truco a ver si funciona vamos no, quiere cochino paranormal nada venga atajo aéreo otra vez retrocedela ya, retrocedo lo que diga adiós venga ultra ball una dos tres ¿por qué siempre se queda tres justo para normal nada 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 lo bueno es que no he hecho recuperación venga, venga, venga yo no tengo turno eso es la mala noticia ya, pero no se quiere meter ahora justo el cochino venga ya ya vale de que te recuperes estoy gastando ataques y eso o sea, juego me está costando demasiado chicas retrocedelo otra vez todo x es que vámonos todo x es que tienes dicha y dicha hace que producen los movimientos que hace el rival así que retrocede más rápido venga, juego ya estuvo, ¿no? no me ignores para normal otra vez bien me quitas como 40 y cachos de vida y no me me da miedo ahorita el crítico me está me está dando miedo el golpe del crítico una dos tres bueno, ya está ya está porfijo se aporta un poco mal conmigo el juego pero bueno más o menos Luxray 83 e Infernape también es que ustedes dos suben al mismo tiempo bonitos su plumaje tiene siete colores se dice que verle proporciona felicidad eterna a ver, voy a ver los datos ven miedosa más velocidad menos ataque mediocre, de verdad muy mediocre paranormal, recuperación, fuego sagrado y día soleado vale se le acabaron sus recuperaciones menos mal y bueno pues ya tenemos a Ho la verdad es que me gusta más Lutia ajá Lutia lo puedes hacerlo en Pokémon Perla la Luciente eso sí no les dije porque en Ultrasol y Ultraluna Ho puede ser en Ultrasol y Lutia en Ultraluna así que bueno y chicos pues hasta aquí Ho y el próximo día nos vamos a ir a por ¿qué obra yo creo? Globo no sé ya veré espero que les haya gustado un montón y nos vemos en el próximo episodio adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!